Escucha este salmo y observa que sientes dentro de ti. Mientras escuchas este poderoso salmo, focalízate en los sentimientos que se te vienen, en los pensamientos que suceden. Tan solo déjalos pasar, pero toma cuenta de ellos. Dios te está hablando. Salmo 115. Confía en todos en el Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, que sea tu nombre al que des gloria por tu amor y tu bondad. ¿Por qué las naciones preguntan dónde se haya su Dios? Dios. Nuestro Dios está en el cielo, todo cuanto quiere hace. Los ídolos paganos son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, nariz y no pueden oler. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Con su garganta no emiten sonidos. Sean como ellos quienes los hacen, todo el que en ellos confía. Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que veneran al Señor, confían en Él, Él es la ayuda y el escudo de ustedes. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendicirá a la casa de Israel, bendicirá a la casa de Aarón, bendicirá a quienes lo veneran, a los pequeños y grandes. Que el Señor los multiplique, a ustedes y sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, creador del cielo y de la tierra. El cielo es del Señor, la tierra se la dio a los humanos. Los muertos no alaban al Señor, ni tampoco quienes bajan al silencio. Pero nosotros, bendecimos al Señor, desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Salmo 49 No perdura el ser humano por su riqueza. Escuchen esto todos los pueblos, oigan cuantos habitan la tierra, el pueblo llano y los nobles, los ricos y los humildes. Proclamaré palabras sabias, serán sensatas mis reflexiones, prestaré atención al proverbio, expondré con la cítara mi enigma. ¿Por qué he de temer en tiempo adverso, que me cerque la maldad de mis rivales, de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan? Pues nadie puede redimir a otro, ni pagar a Dios su rescate. Es tan alto el precio de su vida, que siempre le falta algo. Seguirá vivo por siempre, ¿acaso no verá él la tumba? He aquí que también perecen los sabios, lo mismo que mueren los neces e ignorantes, y dejan a otros sus riquezas. Piensan que sus casas son eternas, que son perpetuas sus moradas, que para siempre dominan las tierras. Pero el ser humano no perdura por su riqueza, como los animales mueren igual él. Este es el destino del que en sí confía, el porvenir de los que hablan satisfechos. Se dirigen al reino de los muertos, cual rebaño al que la misma muerte pastorea. De mañana lo someten los íntegros, mientras su imagen se desfigura en el reino de los muertos, lejos de sus palacios. Pero a mí Dios va a rescatarme de la garra del reino de los muertos. Sí, él me llevará consigo. No recelaré si alguno se enriquece, se aumenta el prestigio de su casa. Pues, al morir, nada podrá llevarse. Su prestigio no descenderá tras él. Mientras él vivía, se felicitaba diciendo, Te admiran porque has prosperado. Marchará junto a sus antepasados, que ya nunca más verán la luz. No perdura el ser humano por su riqueza. Como mueren los animales, igual él. Salmo 131 Como un niño, así estoy yo. Señor, mi corazón no es arrogante, ni son altivos mis ojos. No persigo dignidades, ni cosas que me superan. Estoy en calma, estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre. Como un niño, así estoy yo. Confía en el Señor, Israel, desde ahora y para siempre. Salmo 19 La ley del Señor es perfecta. Los cielos proclaman la grandeza del Señor. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día comunica su mensaje. La noche a la noche anuncia la noticia. Sin lenguaje, sin palabras. Sin que se escuche su voz. Se difunde su sonido por toda la tierra. Y por los confines del mundo, su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol, que recorre alegre su camino como atleta, como novio que sale de su alcoba. Sale por un extremo del cielo y en su órbita llega hasta el otro. Nada escapa a su calor. La ley del Señor es perfecta. Reconforta al ser humano. El mandato del Señor es firme. Al sencillo lo hace sabio. Los decretos del Señor son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es nítido. Llena los ojos de luz. Venerar al Señor comunica santidad. Es algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos ellos son justos. Son más cautivadores que el oro. Más que abundante oro fino. Más dulce que la miel. Que la miel virgen del panal. Tu siervo está atento a ellos. Grande es el premio si se respetan. Pero, ¿quién conoce sus propios errores? Perdóname los que ignoro. Libra a tu siervo de la arrogancia. Que no me domine. Y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos. Señor, mi fortaleza, mi Redentor. Salmo 92 ¡Qué bueno es alabar al Señor! ¡Qué bueno es alabar al Señor! Elogiar, oh, altísimo tu nombre. Pregonar tu amor durante el día. Tu fidelidad durante la noche. Al son del arpa y la cítara. Con los acordes de la lira. Tú, Señor, con tus actos me alegras. Con la obra de tus manos me regocijas. Señor, qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. El ignorante nada sabe. El necio no entiende nada de esto. Aunque broten los malvados como hierba. Aunque los malhechores prosperen. Acabarán destruidos para siempre. Más tú, Señor, por siempre eres excelso. Señor, aquí tienes a tus enemigos. A los enemigos que han de perecer. A los malvados que se dispersarán. Pero tú me has dado la fuerza del búfalo. Me has ungido con aceite nuevo. Mis ojos verán caer a mis rivales. Mis oídos se enterarán de quienes son los que me atacan. El justo florecerá cual palmera. Crecerá como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor. Brotará en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán su fruto. Se mantendrán fecundos y frondosos. Para anunciar la rectitud del Señor. Señor, mi refugio en quien no hay maldad. Amén. Cierra tus ojos. Y vuelve a repasar todo lo que has sentido. Los pensamientos que se te han venido a la mente. Los puedes trabajar durante el día para ver qué significado tienen. Pero si no lo deseas. Tan solo déjalo fluir. Porque Dios continuamente se está comunicando con nosotros. A través de los sentimientos. A través de los pensamientos. Y a través de la intuición. Y si me quieres comentar qué has sentido al escuchar estos poderosos salmos. Me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Y si este video te ha gustado. Por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.